Halo, como saben, es una serie de televisión que está basado en uno de los videojuegos icónicos, exclusivos, de la consola de Microsoft, que es Xbox. Cuando salió la primera consola, el primer título de esa consola fue Halo, y pues bueno, desde el primer juego se volvió como una marca emblemática. Así como Nintendo tiene a su Mario, Sega tiene a su Sonic, exacto, Microsoft tiene a Master Chief y a la saga de Halo, que es una cosa impresionante. Una de las cosas que decían los creadores del videojuego, de por qué nunca se quitaba el casco en el videojuego, es una idea similar a lo que ocurre con Zelda y con Link. O sea, Link, por ejemplo, no habla en Zelda, porque lo que dicen los creadores es que no tenga voz para que tú sientas que la voz de Link eres tú, o sea, que el personaje eres tú. Y lo mismo pasaba con Halo, no tenía un rostro en específico porque los creadores querían que te sumergieras tanto del videojuego que en realidad Master Chief fueras tú, ¿no? Creo que sí, alejarse del videojuego por partes, en ese aspecto, sí.